Música Recomiendo y en esta ocasión En la sede de Amzafé Provincial Amzafé es la capital Estamos con En la calle Rivadavia En la avenida Rivadavia Una sede realmente remozada por cierto Y estamos en el auditorio Que es una maravilla Estamos con su secretario Provincial Adjunto Con el secretario general General no, no General adjunto Aunque la palabra general Rechaza un poco Pero bueno Es así José Testoni ¿Cómo te va José? Bien, bien Gracias Buenas tardes a ustedes A toda la audiencia Bien, muy bien Aquí estamos Bien ¿Cómo están las cosas de Amzafé Provincial? Bueno Siempre Este es un gremio Que tiene que Llevar adelante Una disputa múltiple Por lo tanto En algunos temas Estamos mejor que en otros En otros estamos un poquito Más rezagados Siempre es un gremio Que bueno Intenta tener una discusión Acorde a lo que tiene que ver Con lo salarial Que es algo que Siempre tiene mucha Repercusión A principio de año En las discusiones paritarias Pero No nos dedicamos Exclusivamente a eso También damos una disputa Que tiene que ver Con las condiciones de trabajo Que no es solamente el salario El salario es una De esas condiciones Siempre tratamos de abordar La salud La seguridad La higiene En el ámbito de trabajo Las condiciones generales La construcción de escuelas Y por otra parte También somos un gremio Con un carácter No corporativo Sociopolítico Podemos decirle Que asume Como mandato también La disputa De algunos temas Desde el lugar ideológico Que tenemos Desde el lugar de los documentos Desde el lugar de la política Que construimos En nuestras asambleas Y congresos Provinciales Y nacionales En función de ir Dando una disputa En lo local Pero contribuyendo A disputas superiores Que bueno Que se dan A nivel nacional A nivel regional De América Latina Y a nivel global En ese sentido Cuando pasa un poco El tembladeral De la discusión salarial Y de la discusión De principio de año Uno Se aboca mucho A este tema E intenta ser Un factor más De los tantos Que en esta sociedad Intentan que haya Un proceso dinámico De recuperación De derechos De los pueblos De una vida Digna De un buen vivir Y por eso Nos involucramos Y de justicia Y los deseos de paz Que creo que son Mayoritarios en la sociedad Pero que después Ciertas corporaciones Se encargan De limitarlos En permanente diálogo Inclusive con las sedes Digamos De toda la provincia Si, si Por supuesto Yo creo que para Nosotros nos proyectamos Desde una construcción Territorial También estamos En permanente diálogo Con nuestras sedes Nacionales Y con nuestra ANSAFE Y CTA Participamos de Confederaciones También De América Latina E internacional Pero digo A esos ámbitos Llegamos Por la construcción Que tenemos Claro Nadie es importante En esos ámbitos A salvo en el ámbito De las corporaciones Que la fuerza Se logra por plata No Pero en el ámbito Del sindicalismo En el ámbito Donde nosotros Nos movemos La fuerza Se logra por construcción En la base Y si este sindicato Es escuchado nacional Y a veces también Internacionalmente Es por su construcción En la base Que involucra Un proceso De más de 80 años De militancia De dirigentes 80 años Y sí Claro, claro 83 años De militancia De un proceso De organización Sindical docente Que hoy congrega A 46 mil trabajadores Entre activos Jubilados Algunos que fueron Nacionales Otros que fuimos Provinciales Algunos que están Ingresando Y se afilian Cuando se reciben Del instituto Y empiezan a hacer Sus primeras armas Otros que se están Jubilando Así que Bien diverso Y como vos decía Con toda nuestra sede Porque afortunadamente Creo que No sé si hay muchos gremios Ojalá los haya Pero bueno Nosotros somos Uno de esos gremios Que tienen Un paisano En cada pueblo Tenemos un paisano Verdaderamente ANSAFE Tiene 19 delegaciones Departamentales Que a su vez Tienen en su departamento Muchas sedes Hoy por ejemplo Se está inaugurando En una ciudad Del departamento De San Cristóbal Por eso hoy no está En San Guillermo Una en Suardi Una en Ceres Y otra en San Perdón Suardi no Moisés Ville San Cristóbal Y Ceres Y ahora San Guillermo Eso se reproduce En los 19 departamentos De la provincia Y creo que es lo que permite Que el sindicato crezca En esos lugares Donde estamos cerca De los compañeros Donde hay Un contacto directo Entre el dirigente sindical El dirigente territorial Y los maestros Que están En la escuela En el instituto En el jardín En el taller En la escuela técnica En la escuela especial Esos lugares Donde el sindicato Más crece Donde el sindicato La gente Confía más Porque si bien Uno puede tener Un discurso político Con el que Baja de la misma manera A todos los ámbitos Donde trabaja Si eso no se corresponde Con una confianza En la persona Que lo está diciendo Ese discurso político Por decirlo de alguna manera Tal vez la gente No lo compre Pero lo compra Cuando dice No, no Acá Este discurso Viene de la mano No solo de Soña De José Sino de Sergio Que es de acá De San Guillermo De Juancito Que es de Suardi De Rosita Que es de San Cristóbal Entonces a ellos Sí lo conocen Porque nacieron ahí Trabajaron en esas escuelas Hicieron su carrera Y eso es lo que hace Que el sindicato crezca Que no solamente Esos acuerdos Superestructurales Que logramos En nuestro ámbito de debate Sean planteados A los compañeros En una ida y vuelta permanente Sino fundamentalmente Que esos que asumimos El mandato de representación Seamos compañeros conocidos Y creíbles ¿En este momento De algún tema puntual De discusión? No, muchísimos Muchísimos ¿Cuál destacarías? ¿Cómo? ¿Cuál destacarías? Nosotros tenemos La verdad que Somos profundamente democráticos Hacia el interior Y también exigimos Y intentamos construir Y consolidar Una democracia En nuestro país Este año Fue un año muy particular Donde hubo cuatro Y va a haber cinco Cinco momentos electorales Y eso Conspiró Con la concreción De muchas cuestiones Creo que Los gobiernos Nacional y provinciales Estuvieron Ciertamente distraídos En este tema Distraídos bien Porque creo que Está bueno Que nos ocupemos Todos De la democracia Y que nos ocupemos De que los procesos políticos Y las transiciones Y las modificaciones O las consolidaciones De los proyectos Vengan de la mano De un debate en la sociedad Y que la sociedad diga Bueno, queremos esto O no queremos más esto Ahora queremos lo otro Bueno, macanudo Es el juego De las mayorías Y minorías Pero lo cierto Es que nosotros Este año Fue un año difícil En materia de muchas concreciones Que hubiéramos esperado Lograr antes Y estamos trabajando Para que Antes de que termine Este gobierno Eso se concrete Para mencionarte Habrás de lo provincial Sí, sí En lo provincial Titularización De concursos De secundaria Que tiene que haber Inscripción Y todavía no hubo Traslados De escuelas De docentes Titulares de secundaria Para que se acerquen A su casa Puedan tener Accesos A ese movimiento Algunas reformas Que tienen que haber En el nivel superior La consolidación De los equipos Socioeducativos Que hasta acá Estuvieron trabajando De una manera En cierta medida Flexibilizada Y estamos dando Un debate Para que pasen a planta Para que Se reglamenten Y que eso pueda Tener acceso Por mérito Y por concurso A esos cargos Tan importantes Son compañeros Que tienen que apuntalar El trabajo De la escuela Desde alguna disciplina Profesional Como la psicología El trabajo social La psicopedagogía Entonces Bueno Todos estos temas La verdad Total Acá Estamos hablando Vos y yo nomás ¿Cómo? La verdad Esto va a salir Por todos lados Pero la verdad Que nosotros Hubiéramos esperado Otra velocidad En las concreciones Otra velocidad En las concreciones Hubiéramos esperado Que haya más Pero ha habido Buen diálogo Y han logrado Cuestiones Nosotros tenemos Un diálogo democrático Y tenemos peleas Digamos Constantes Y continuas Participativas Si, si No rompemos La mesa de diálogo Por supuesto Pero a veces Nos enojamos bastante Por los tiempos Que los gobiernos manejan Frente a la necesidad De la gente Esto es un motivo De discusión permanente Que también Eso es cierto Que a veces Es probable Que cuando estas cosas No se concreten El sindicato No haga un paro O el sindicato No tome Una media fuerza Pero son las cosas Que contribuyen A que cuando hay Un problema más grave Todos estos temas Terminan Haciéndose presente Cuando uno Es como que uno Tiene bronca una vez Bronca dos veces Bronca tres veces Bronca cuatro veces Y uno junta Junta, junta Llega un momento Como el de principio de año Que habitualmente Estamos discutiendo salario Y no es que Es solo el salario Lo que estamos discutiendo Estamos discutiendo El salario Porque también tenemos El antecedente De muchos incumplimientos Que gratuitamente Se demoraron Y que generan Un malestar Acumulado Entonces Ahí explotan Muchas veces Un montón de situaciones Nosotros realmente Tenemos preocupaciones Tenemos preocupaciones En ese sentido Tenemos preocupaciones También muy serias En relación Quiero ser preciso en esto Para que no se malinterprete En relación A un empoderamiento De la sociedad Que está teniendo Que vemos legítimo En torno A los derechos De los niños A los derechos De... Que lo vemos Absolutamente positivo Que contribuimos En esa línea Pero que a veces Se malinterpreta Y se va Sobre la profesionalidad Del docente Prácticamente ya no A dialogar Entre la comunidad Educativa Y el maestro Y el director En un diálogo Que tiene que ver Con detectar problemas Y trabajar juntos Para superarlo Sino que A partir de tal vez El error Posible Porque vos y yo Cometemos errores Tomamos cientos decisiones Por día Y cometemos errores Un maestro también Toma cientos decisiones Por día Y comete errores Y a veces a partir del error Se condena mucho Al docente Y no se va Con una actitud constructiva Y eso también nos preocupa Porque nosotros Estamos advirtiendo Una transformación En la sociedad Este tema De que los chicos Tienen derechos Es algo Que así no fuimos Formados nosotros O no Antes El valor fundamental Era la obediencia Tal cual Y uno no dice La obediencia A cualquier costo De ninguna manera Hoy ya no No es el valor fundamental El valor fundamental Es justamente Que los niños Niñas y adolescentes Son sujetos de derechos Son seres humanos Que deben ser Respetados En todo su proceso Como un adulto Ese es un paradigma Que está cambiando Y bienvenido Que esté cambiando Pero a veces En función de este proceso Me parece Cuando algún docente Actúa mal O se equivoca Involuntariamente O todavía se maneja Con una matriz Anterior Se lo castiga Y hasta hemos llegado A situaciones Donde se han pedido Casi un criterio punitivo Sobre el docente Siempre que estemos hablando De cuestiones Que no sean graves Cuando hay cosas graves Bueno, obviamente Si no estoy defendiendo Un docente Que haya hecho Algún tipo de abuso De la interés física Sexual, moral De ninguna persona Eso se condena Y punto Pero a veces En otro tipo De eventuales errores De menor voltaje Se cae mucho Sobre el docente Y eso nos preocupa Eso nos preocupa Porque me parece Que al Estado Lo tenemos que construir Entre todos El docente Es un trabajador Del Estado No es el dueño Del Estado Pero tiene que dialogar Con el resto De los actores Para que el Estado De la mejor respuesta A ese niño Y a veces se puede Y a veces no se puede Y el hilo Se corta por lo más delgado Y cae muy fuerte Sobre nuestros compañeros Y ahí tiene que ir El sindicato A respaldarlo A apoyarlo A defenderlo Y también a recomponer Esa relación Entre los padres Y los docentes Que es tan importante Tomamos tus palabras A veces se puede A veces no se puede Cortar el diálogo Si se puede En todo caso No cortar el diálogo Sino seguirlo En una próxima entrevista Ya sea por radio O en televisión Cuestión que te agradecemos Infinitamente Como siempre Por el apoyo Y por Por esa Posibilidad Permanente De De mostrarle A la gente Cómo trabaja Amzafé Lo bien que lo hace Y lo bien que les va Porque trabaja bien José Testoni Secretario General Adjunto De Amzafé Provincial Aquí En la sede De Amzafé La capital Bueno Es la sede De Amzafé Esta es la sede Provincial La sede de Amzafé La sede capital Es la de Bolívar En el 950 La histórica Casal Así es Lo recomiendo De Amzafé De Amzafé De Amzafé